El niño bueno de hogar Ellos no saben nada de la vida que yo llevo Se creen que yo trabajo y que gano bravamente El dinero que gano no me emana de una fuente Solo le pido adiós, no me abandone la suerte ¿Qué pena me da? El día que me echen el guante y no tengan libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia ¿Qué pena me da? ¿Qué pena me da? ¿Qué pena me da? El día que me echen el guante y no tengan libertad Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea seguiré luchando por los míos Seguiré robando si es preciso Y con estas manos noche y día Sacaré adelante a mi familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!